Otra golpe, seguro él piensa que lo paro de mala fe y por eso me expulsa. Keiner, mostrado por lo que hizo el Eriano hoy y también por Alagüelense, son esos dos rivales que de verdad se están dando duro por el campeonato. Y la verdad nosotros siempre trabajamos para llegar campeones, sabemos que Zapisa siempre va a estar metido, ahí viene Cartago, viene Santos, que son dos rivales fuertes también, entonces el campeonato está para cualquiera, ahora la liga demostró que está para grandes cosas, nosotros sabemos que estamos para lo mismo, Zapisa anda jugando bien también, no le he puesto mucha atención a Cartago, pero siempre está ahí también, entonces creo que todos estamos para ganar el campeonato. Keiner, ¿injusta las amarillas? La verdad es que cuando él me condiciona ahí me corta un poco el juego, porque ya le quita un poco el juego de Rose, que es uno que siempre va a ver, sabemos que McDonald también viene al cuerpo y siempre va al Rose, entonces uno tiene que ser igual, y si él piensa que es tarjeta, bueno simplemente lo acepta, pero creo que en esa opción él podía más que todo hablarme y que no volviera a pasar, no condicionarme tan rápido. Keiner, ¿esfuerzado pero se lo aplaudimos? Yo siento que la afición aplaude el esfuerzo que hace uno, la verdad yo salí contento porque sentí que estaba haciendo un partido aceptable, no bueno, pero sí, se acepta para lugar a mis compañeros en lo más que podía, para sacar los tres puntos, no pudimos, pero yo salgo bien, salgo tranquilo, yo sé que el jugador que el profe ponga el próximo partido contra Belén lo hace de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!